Música Explícame, te traen detenido, supuestamente acusado de robar un dinero Que yo me robé, te estaba peludo Que fue lo que pasó con eso Edison, dime Que yo me robé, que yo me robé algunos platos Que yo lo compré en el mercado, ellos van a venir para acá porque yo tengo un certifico ¿Me entiendes? ¿Y quién es que te acusa de robar un dinero? Me acusa, ¿cómo se llama? Rafael Rafael es el hermano de Moya en Matalaya A todos los que tienen una pistola, quieren privar ahí en vaina, acusándolo a uno Y le dicen al comandante, ¿y qué? Lleves a los presos, que esos son dos ladrones O la comunidad salió de una vez, porque nosotros somos gente de trabajo Eso fue en Estazuela Eso fue ahí en Matalaya En Matalaya En mis puertos, en propiedad de propiedad En la finca de mi papá, frente a frente, ahí me llevan preso a mí ¿Pero qué situación tú tienes con él? ¿Por qué él te está acusando de eso? Yo no tengo ni explicaciones Es él que está con su vaina Después de ahí pidió que yo tiré las redes de acá, que él está comiendo cacao Sí, sí Él está con esa vaina conmigo, ¿tú me entiendes? Él está montando mi vaina conmigo, pero como ya él me hizo eso a mí Ya yo te consejo, yo gana el caso, ¿tú me entiendes? ¿Tú eres inocente entonces? Yo soy inocente, hasta América lo sabe eso, yo soy inocente Y va a venir para acá cuando vea esto Bueno, ¿y entonces qué tú esperas? En la vaina, no tengo los platos ¿Pero tú tienes antecedentes con la justicia o algo? No, yo nunca he caído preso, gracias a Dios Hoy es la primera vez Hoy es la primera vez, yo nunca he caído preso Entonces, ¿dónde estaban esos guineos? Pregúntame, comandante, comandante, comandante En el puerto, ya apeándolos todos Pero yo, ¿dónde vas a vender? ¿Dónde venden en el mercado? Yo tengo un mercadito ahí, allá arriba ¿En Matalarga? Sí, pero ahí yo la tiro en la avenida porque al día me quitó Vea, al día me quitó a mí Donde yo estaba Pero él dijo, ok, volviendo aquí entonces Él te acusa de que tú entraste a su fin Que le robaste esos guineos Oye, él está acusando de eso porque es un ladrón Pero él tiene que señalar mata Que están coitadas porque eso nos da a los locos ¿Y a quién tú se lo compraste? A un hombre de mi casa Yo lo llevo del hombre Yo lo llevo ahora si quieres Porque usted tiene que ir uno conmigo de mi casa A llevarme del hombre Y yo lo compré ¿Tú aseguras que fue aquella persona que tú se lo compraste? Claro, pues si siete mil pesos lo compré yo de mercancía Siete mil pesos, yo tengo más en mi casa Bueno, y usted hermano, ¿por qué entonces? ¿Usted estaba con él? No, yo estaba cuidando El hermano estaba cuidando Y él me dijo que se lo cuide Entonces, el tipo que acusé me acusó a mí de un alambre Que yo recogí Por eso mismo es que Bajarlo ahí, poner una de mano, una vaina Porque uno no sabe por qué dar Que una gente le diga una vaina Cusación a uno sin uno hacerla Porque yo le digo que hay un alambre Hay que probar y eso Porque una gente le diga la boca de uno y vaina Eso es un sonido muy feo Bueno, va a pasar otra cosa peor No, pero tiene que venir aquí también Ustedes son unos siete de dicción No, yo soy de que tiene que venir aquí también Tiene que venir aquí ¿Usted no va a pasar mi sistema Víjame a decir una cosa? ¿Cómo va? Yo tengo problemas Estamos trabajando con General Ismael Bueno, tu nombre completo es? General Ismael Edison Paula ¿Y tu hermano, cómo te llamas? Angel y Beato Los dos son de Mata Larga Son de Mata Larga La Junta de Vecinos va a venir para acá Porque yo no he robado el dinero Déjame y no voy a venir Porque yo no voy a robar Una vez más, yo lo voy a poner Una vez más, yo lo voy a poner Doscientos millones después ¡Gracias, me duro! No voy a poner Ni te oreja ni te oreja Na vez más, yo lo voy a poner Un saludo No voy a poner No voy a poner Los dos sonidos Me parece que mi